Una vasta extensión de territorio, ubicado en el oriente del país, signada por la cuenca del Orinoco, crea una identidad regional que acobija los llanos orientales de Colombia. Selva y llano se entremezclan entre las vivencias y narrativas de sus pobladores, bajo las dialectas del desarrollo y la aún insondable naturaleza. Es la tierra de la orágine, resguardo de Arturo Cova, tierra de la inspiración del poeta Eduardo Carranza, tierra del joropo, de los cantos de maquería y del café cerrero. Tierra de pueblos indígenas, de mestizos y colonos, tierra que gesta y consolida para crecer y echar raíces. La mayor oportunidad de educación superior para los jóvenes de la media Colombia. En este escenario matizado de llanuras, serranías, imponentes ríos y el colorido de una rica diversidad de especies de fauna y flora y de una gran variedad etnocultural, surgió la Universidad de los Llanos, un contexto de necesidades que demandaban desde los años 70, un proyecto estratégico para la orinoquía. La Universidad de los Llanos, desde entonces, viene consolidando su compromiso con la educación superior de la región y del país. Inició su labor en 1975 con la oferta y desarrollo de los programas de medicina veterinaria y zootecnia, ingeniería agronómica, enfermería y las licenciaturas en ciencias agropecuarias, matemáticas y física, contando con 8 docentes de tiempo completo y 285 estudiantes. Considerando su entorno, caracterizado por la riqueza de recursos naturales, el gran potencial agrario, la baja cobertura y calidad educativa, la precariedad en la oferta de bienes y servicios sociales, entre otros aspectos. La Universidad viene desarrollando con criterios de calidad académica sus funciones misionales hacia una mayor democratización de la educación e inclusión de la población al sistema educativo, con una oferta académica de pregrado y posgrado que aporta al desarrollo regional y del país, desde las ciencias agrarias, económicas, salud, educación, básicas e ingeniería. La Universidad lidera procesos de investigación en la región, aportando significativamente en la transformación del contexto, con grupos de investigación y docentes investigadores, reconocidos y categorizados por Colciencias. Unillanos contribuye en la solución de problemáticas regionales y locales, a través de proyectos comunitarios que impactan diversas poblaciones, desde ámbitos sociales, económicos, culturales y ambientales, favoreciendo especialmente la interacción con poblaciones vulnerables de los siete departamentos de la Orinoquía. Promueve programas de movilidad académica de estudiantes, docentes e investigadores, con otras instituciones nacionales e internacionales, enriqueciendo los procesos de enseñanza e investigación, desde perspectivas internacionales e interculturales, favoreciendo la inserción de la comunidad académica en el mundo globalizado. Aporta significativamente en la formación del capital social de la región, con una educación superior pertinente a las necesidades y potencialidades del contexto, lo que le ha permitido a lo largo de su vida institucional, brindar formación profesional y posgradual idónea para asumir las problemáticas y el desarrollo del contexto. Su población estudiantil está conformada especialmente por jóvenes de la región, de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, que encuentran en la Universidad de los Llanos la mejor opción de educación superior. Cuenta además con un significativo número de docentes altamente cualificados y comprometidos, que le han permitido a la institución asumir con responsabilidad social y criterios de excelencia sus postulados misionales.